¿Qué más te dio a ese hombre? ¿Eh? ¡Nada! ¡Guárvale, o no! Esta vez quién es el bueno y quién es el malo, don Santos ¿Su gente o la mía? ¿Usted o yo? Déjalo entrar Tú puedes darle una oportunidad Yo sé que me amas como ninguna mujer varado Pero es que ese amor nos hace tanto daño ¿Quieres morirte y dejarme solo? Porque ahora sé que prefiero vivir este purgatorio de vida que pelo contigo que quedarme solo, Bárbara Así de loco es este amor ¿Ahora qué va a hacer de nosotros? Yo no sé, mi amor Solo sé que si no estás conmigo mi vida es solo un tiempo vacío en espera de la muerte No me dejes, mi amor No me dejes No me dejes No me dejes ¡Gracias!